¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué bueno que estén una vez más aquí en Aprende en Casa 2. Esperamos que todos en su casa se encuentren muy bien de salud. Y miren quién nos acompaña nuevamente. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Sojar. Muy bien. Ya lista para empezar. ¡Eh! Nosotros estamos muy contentos de recibirte una vez más. Pero, ¿qué les parece si antes de comenzar vamos con Ajo Listo, que tiene un consejo muy importante que darnos? ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Carla, ¿qué estás haciendo? Intentando reproducir el modelo que viene en esa hoja. Mira. ¡Oh! Uy, oye, a ver, es que se ve muy complicado. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría intentar hacerlo. ¿Yo puedo? Sí, claro que sí. Estaría genial. Mira, estas son las piezas. Tienen una forma de cuadrado. ¿Recuerdan las niñas y los niños que hoy vamos a usar estas piezas? ¡Sí! Si las pudieron hacer en casa, participen con nosotras. ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! A ver, te ayudo. Es que estoy buscando... No. ¿Cómo? Sí, así. Así. Así, porque forman como un triángulo azul en el centro, ¿verdad? Sí, gracias. ¡Oh! A ver. No. La siguiente, ¿cómo sería? ¡Ah! ¡Ah! A ver, tú dime así. No, ¿verdad? No, volteala. Así. Muy bien. ¿Me ayudas? Gracias. Te paso la otra. Sí, por favor. ¡Oh! 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 Esta, aquí la punta. Ahí está el triángulo. Con la otra punta. Ahí está el triángulo. Sí, ya nos está saliendo. ¿Quieres más? ¿Este? Sí. Ya va, ya sí. Y hay uno más, ¿verdad? Ajá. Sí, muy bien. Son... Tres triángulos. Tres triángulos. ¡Oh! ¡Oh! A ver. Y este... ¿Así? ¿Así? Así. Gracias. ¡Ah! ¡Sí! Ya va tomando forma. Mira. ¿De este necesito? Sí, aquí, ¿no? Aquí. A ver, voy a poner... La que sigue... A ver. A ver. A ver, voy... ¿Otra vez? Gírala. No, ¿verdad? Así. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Voy a tomar la otra. Sí. Ya vi. Hay que irlas girando para ver cuál coincide, ¿verdad? Sí. Con la hoja que tú tienes allá. Para formar... A ver. No, ¿verdad? Mira. No. ¡Ah, sí! Así. ¿Le vas pegando? Sí. A ver, aquí tenemos la otra. Entonces, aquí comienza otro triángulo. Entonces, lo giramos. Ahí es. Ahí sí. Ahí sí. ¿Listo? ¿Quieres este? ¿Le pego? Sí. Aquí en las esquinas. Por favor. Ah, ya se va apareciendo más. ¿Ya vieron ahí en casa? Ustedes también con sus cuadros bicolores vayan armando esta figura. Listo. ¿Listo? Yo le pego allá. Sí, por favor. Sí. Ya, este ya, ya le entendí, ¿eh? Ajá. Ya. Sí estaba complicado, ¿eh? Un poco, sí. Sí. Pero observando, puedes ir viendo cómo van las figuras. Necesitamos nuestro poder de observación para esto. Hay una fila más, ¿verdad? Sí. Son tres. Ah, entonces va de nuevo. Así. Bien. Sí. Voy a tomar la otra. A ver. Mira. ¡Guau! Bien. Bien, bien. Ya casi terminamos. Una fila más. ¿Cómo van ahí en casa? ¿Lo están logrando? Seguro que sí. Siempre hacen su mayor esfuerzo. Listo. A ver. ¿Y esta? Sí. Por favor. Mira. Sí. ¡Ay! ¡Guau! ¡Oh! Listo. Por favor. Y nos faltan... Dos. Dos piezas de suelta. ¡Sí! Sí. Listo. Lo voy a bajar un poquito para que quede bien y embone. Muy bien. Para que quede lo más parecido a la lámina que tú trajiste. Ya nos está quedando. ¡Sí! Gracias por tu ayuda. No, al contrario. Me encanta. Está divertido. Sí. Me gusta mucho jugar contigo. Ay, a mí también. Y seguro que nuestros amigos en casa lo están haciendo muy bien también. Yo creo que ya les salió. Ya conseguían ganar. Vamos a apurarnos. Sí, sí, sí. Vamos a apurarnos. Sí. Por favor. Y... A ver. Revisamos. A ver, a ver, a ver. Y... ¡Listo! Ya terminamos. Y ustedes en casa, ¿lograron hacerlo? ¡Sí! Me encanta construir con las figuras geométricas. ¡A mí también! Entonces, no se muevan de sus lugares porque vamos a seguir aprendiendo con figuras geométricas. Continuemos haciendo formas con figuras geométricas. Vamos a cubrir estas figuras con estas piezas. Fíjate cómo cada una de estas piezas está formada por cinco cuadrados. Mira. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La primera es un tren. ¿La hacemos? ¡Sí! A ver, observemos. ¿Ya viste? ¡Ay, embonó! ¡Bien! A ver, esta que tengo yo aquí. Así como le hizo Carla, hay que ir viendo dónde queda. Como cuando hicimos los patrones con los cuadrados bicolores. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, es esa! ¡Oh! ¡Embonó! ¡Otra más! Aquí está esta. A ver. Tiene que ser la... ¡Ay! La agarré casi perfecto. ¡Bien! ¡Wow! Y la última. Y yo una más. ¡Ay! A ver. A ver. ¡Ah! ¡Ah, caray! A ver, observen en casa. ¿Será esta la última pieza? La figura se parece, pero... No, ¿verdad? No es esta pieza. A ver, ¿esta qué tal? Yo creo que sí. A ver. Ah, miren, miren, miren. ¡Oh! ¡Listo el tren! ¡Pum, pum! Ahora vamos a identificar qué piezas van en el barco. ¡Bien! ¿Quieres comenzar? Sí. A ver, voy a elegir esta azul clara. ¡Ay! Ahí está. Fíjense muy bien en la pieza. A ver. ¡Ay, caray! ¿Y si la volteo? No. La giramos. ¿Así? ¿Otro más? ¿Así? ¿Otro más? ¿Así? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Bien! ¡Gracias! A ver, esta que está aquí. A ver, en esta parte, no. Ahí no queda. Ah, pero aquí sí. Mira, hay un patrón parecido. Es verde. Es verde y tiene dos círculos. Sí. Y aquí también hay un objeto que se parece. Ah, por eso, como dices, hay que observar muy bien. ¡En bono perfecto! ¡Muy bien! ¡Sí! La última pieza. ¡Ah! ¿Ya vieron? ¿Qué forma tiene? A ver. Así paradita. No. ¿Verdad? No. Creo que tampoco queda así. Ayúdenos en casa. ¿Cómo lo hacemos? Que la giremos. La reacomodamos. La giramos. A ver. ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¿Y en casa les gusta jugar con figuras geométricas? Vamos a ver al gato que nos comparte sus juegos con las figuras geométricas. ¡Disfrútenlo! Gato y las figuras. Gato quiere jugar con las figuras geométricas. ¿Le ayudamos? Mira, es un barco. ¡Es un cohete! ¡Es un cohete! ¡Es una flor! ¡Muy bien, gatito! ¡Adiós, gatito! ¿Vieron cuántas formas se pueden construir con otras figuras geométricas? La flor, el barco, el cohete. Ahora sigamos haciendo patrones. Tenemos estos cuadros bicolor. ¡Sí! ¡Qué lindos! Oigan, ¿qué les parece si con esos cuadros armamos esta figura? ¡Ah! Es un poquito más compleja que la anterior. Vamos a armarla en el pizarrón. ¡Venga! Ok. Hay que fijarnos. ¡Observar! ¿Quieres que te la muestre? Sí, por favor. Ok. Entonces va el triángulo hacia abajo. ¿Sí, verdad? Sí. El primero es un triángulo hacia abajo. Y así continúa el patrón. Al menos de esta primera fila. Triángulos azules hacia abajo. Triángulos hacia abajo. ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, te ayudo! Sí, por favor. Sí, claro. A ver. ¡Tun, tun, 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 tun! Para que no se dejen. Ajá. ¿Cuántos triángulos son? A ver, vamos a ver. Allí en casa, ayúdenme. Vamos a contar cuántos triángulos azules hay en la primera fila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Bien hecho! Son seis. Seis. Llevamos uno, dos, tres, cuatro. Este ya tiende. Cinco. Y seis. Bien, ya tenemos la primera fila. Vamos a observar la segunda hilera. Fíjense bien. En esta segunda hilera, el triángulo azul va hacia arriba. ¿Ya vieron? A ver, Carla, ¿cómo sería? Hacia arriba, entonces. ¿Así? Exactamente. Así. Punta con punta del triángulo. Punta con punta. Bien. Buena observación. Esa es una buena pista para que nuestras amigas y amigos nos ayuden en casa. Sí. Punta con punta. Vamos a ponérselos aquí en las esquinas. Ay, ya va quedando. Se ve muy, muy, muy padre. Este patrón está muy bonito. Mirad. ¡Mmm! Uno más todavía. Sí, ¿verdad? Gracias. Tienen la misma cantidad, ¿verdad? Seis. Así es. Solo que el triángulo va al revés que el primero. Correcto. Toma. Vamos a fijarlos bien para que nos queden bien pegaditos. Y se observe el patrón igual que el de la hoja. ¡Listo! Vamos a observar la tercera hilera. ¿Ya vieron ahí en casa? A ver. Esta fue la primera. Esta fue la segunda. Esta es la tercera. Aquí se repite como en la primera. El triángulo azul va hacia abajo. ¡Oh! Bien. Entonces, aquí tenemos el triángulo azul hacia abajo. ¡Sí! ¡Wow! Ya va armando. A ver. ¿Hasta? Sí. Toma. Gracias. Oye, este patrón se me antoja como para hacer un tapete, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Podría ser. Está muy lindo. Estos cuadros bicolores están en algunas escuelas. ¡Ah! Quizá las niñas y los niños han trabajado alguna vez con ellos. ¡Oh! ¿Ya los conocen? Probablemente. ¡Listo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué bonito! Ustedes allí en casa intenten reproducir esta figura o alguna otra. Utilicen su creatividad e imaginación. Con este material que se llama cuadros bicolores, podemos formar otras figuras. Y ahora que armamos estos patrones, me doy cuenta de que hay patrones en muchas partes. Por ejemplo, en el piso de casa de mi abuelita Berta hay figuras geométricas. También en casa de una amiga hay un vitral con triángulos y cuadrados. Es cierto. Y los patrones de figuras también los podemos encontrar en la ropa o en la artesanía mexicana. A mi abuela le encanta bordar y lo hace siguiendo distintos patrones. Veamos algunos ejemplos. ¡Disfrútenlos! Encuentro figuras en las artesanías. Veo triángulos y una estrella. Patrones de círculos y triángulos. Rayas de colores. Veo triángulos y cuadrados. Círculos y rayas. Rectángulos, círculos y una estrella. Una estrella y círculos. Muchos rectángulos. Círculos, triángulos y muchos colores. Un círculo. Muchas rayas alrededor. ¡Ay, es el sol! Como se habrán dado cuenta, las figuras geométricas están presentes en todas partes. Sí. Ahora, busquen patrones en su casa, en la ropa, en los platos o hasta en el piso. En todas partes, ¿verdad? Sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que estamos en casa para practicarla? Y platicas y buscas patrones geométricos con tu familia en tu lengua materna. ¡Listo! Con esto hemos concluido la sesión... ¡FORMO PATRONES! Muchas gracias, Carla. Estuvo muy divertida. Gracias. Yo también me divertí mucho y por ayudarme a formar patrones. Y así concluimos pensamiento matemático, pero continuamos con lenguaje y comunicación. Así que nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¿Sabías que para mantenernos saludables hay que tener el cuerpo en constante movimiento? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y hacemos juntos la siguiente pausa activa? ¡Venga! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos, te explico cuáles seis puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando diez veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. ¿Vale? Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Tres. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de internet, cep.gov.mx. Correo, buzón.escolar.arroba.nube.cep.gov.mx. Facebook, arroba.cep.mx. Twitter, arroba.cep.mx. YouTube, canal.cep. Instagram, arroba.cep.mx. Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!